Y eso que no, pusimos el video donde una tipa de Puerto Cabello le chorrió un vaso con té a Juan Guaidó en la espalda. Ya después sacaron que es una funcionaria del régimen. ¿Y qué importa? No había un tipo. ¿Dónde está el sistema de seguridad de un carajo que llaman presidente interino, chica? Si en vez de un vaso con té le metió una puñalada. Ay, pobrecito. Desgraciaron a Juan Guaidó. Él era un héroe. ¿Y por qué critica eso y por qué no critica el régimen que manda la gente a estar molestando? No, al régimen tengo 22 años. Ah, bueno, entonces pues no puedo salir yo a caminar como un ciudadano, a hacer campaña porque me van a golpear. Ese señor tiene que estar resguardado mientras ostente el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y por ende presidente interino del país. Si se queda resguardado entonces usted le dice tuitorino. No, yo no estoy diciendo... Si sale a la calle entonces ¿por qué sale a la calle? Guardado de guardaespaldas, de un sistema de seguridad y de una vocería seria. No me vengan a jorobar. Está demostrado, era una chavista. Claro que era una chavista, pero pudo haber sido un loco y en vez de té una puñalada, no tiene un dispositivo de seguridad del presidente interino. No joroben. La excusa no es que era una chavista, porque en el país todavía queda un 30 o un 20% de chavistas. El problema es que ese señor representa un ente que se llama Asamblea Nacional y ese señor tiene que estar resguardado, aunque sea por unos amigos que están de espaldas y no dejan que nadie se le acerque, chicos. Demasiado caballero fue Juan Guaidó. Cambiamos radicalmente de tema, porque esta mujer nunca la había visto así. Mire, ahí en televisión no se ve, mire, tiene todo esto colorado, ¿no? Colorado. Yo tengo 22 años pegando grito. Te dije que me buscaras mi café para pasar el trago amargo y no me lo voy a buscar. Nos vamos al sitio donde se toman las decisiones. Nos vamos al ombligo, donde se cuecen las habas. Y ya bajando el tono, dejando la gritadera, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo reportero de nuestro servicio informativo de La Voz de América, Jorge Agobián. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Y está ahí, en el 16.00 de la Avenida Pensilvania, en Washington, D.C., en la Casa Blanca. Jorge, gusto saludarte. Has sido testigo de excepción. Mira cómo está esta mujer roja. Vamos a calmarnos. ¿Cómo estás, Jorge? Cuéntanos cómo está el ambiente en la Casa Blanca. No vamos a polemizar contigo ni muchísimo menos. No, pero vamos a polemizar con Jorge, por Dios. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? Carlos. Sí, vamos a tratar de calmar a Jessica en este momento para informar lo que ha sido noticia desde el sábado. Se interrumpió el fin de semana para ustedes y para la mayoría de los reporteros que hacemos vida aquí en la Casa Blanca con esa llamada y ese anuncio del propio presidente Joe Biden del acuerdo que llegó con el gobierno de Nicolás Maduro para liberar a siete estadounidenses y, a cambio, entregarle a dos sobrinos de la familia presidencial de Venezuela ligados al narcotráfico y convictos en Estados Unidos por narcotráfico. Pero voy a hablarte de los detalles. Hoy hablábamos con un funcionario de la administración Biden y decía lo siguiente, lo que pasó tras bambalinas en esa negociación. Aunque en Miraflores dicen que esta negociación se viene dando desde marzo, un funcionario de la administración Biden dice que a partir de julio comenzó a hablarse específicamente sobre esta negociación que dio lugar al anuncio del pasado sábado. Entonces, hablamos de tres meses de negociación, de tira y encoge con el gobierno de Nicolás Maduro. En varias oportunidades, el presidente Joe Biden habría negado intercambiar a Alex Saab, según esta fuente del gobierno estadounidense. Y citando lo que dijeron los funcionarios el pasado sábado en una llamada que tuvieron con los reporteros, no fue una decisión fácil para el presidente Joe Biden. Está consciente de las consecuencias, dijo uno de los funcionarios que habló el fin de semana. Y también destacaron algo y es que, según la Casa Blanca, la política hacia Venezuela no cambia. Y la política de la administración Biden, hay que recordarlo, como lo mencionaba Jessica en el corte anterior, ha sido de un trato de acercamiento con el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de que se sienten en la mesa de negociación en México, una mesa de negociación que tiene básicamente un año paralizada. Entonces, el cambio de la política de Estados Unidos en los funcionarios de la Casa Blanca no ha cambiado. También aseguran que las personas no deben sacar conclusiones tras esta negociación y el resultado de esta negociación que fue el intercambio de estas personas el pasado sábado. Ahora, lo que sí hay que destacar es la crítica del Partido Republicano, crítica de la diáspora venezolana a la administración Biden por esta acción, por liberar a estas dos personas ligadas al narcotráfico y convictas en Estados Unidos por narcotráfico. Lo que nos han dicho los analistas, los expertos, es que esto pone en evidencia que Estados Unidos pone por delante los principios de seguridad nacional y los intereses estadounidenses, sobre todo la seguridad y a los propios estadounidenses que están detenidos en Venezuela, pero que están detenidos en otros países. Y algo que se ha recalcado durante estas últimas horas aquí en la Casa Blanca es esa alerta de no viajar a Venezuela a cualquier ciudadano estadounidense, y nos decía una fuente, eso incluye a estadounidenses venezolanos, por el riesgo que existe de que sean interceptados, secuestrados y encarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro, aseguran que no es fácil poder traerlos de vuelta una vez sean detenidos en Venezuela. Esa ha sido la alerta que se ha comenzado a dar desde la Casa Blanca tras este anuncio del pasado sábado. Ya sabemos la posición de los republicanos, por supuesto, pero del lado demócrata, por ejemplo, Bob Menéndez, ¿se ha dicho, se escucha a los republicanos apoyar o no apoyar esta decisión de la Casa Blanca? Los demócratas, al menos los que han hablado, incluyendo al senador Menéndez, han elogiado que estos siete estadounidenses han regresado a territorio estadounidense. Desde el partido republicano, pues dicen que esto da paso a que otros gobiernos, y como lo califican autócratas y dictadores en el mundo, puedan detener a ciudadanos estadounidenses porque saben, según el discurso, al menos del senador republicano Marco Rubio, que tendrán una ficha de cambio y que el gobierno estadounidense podría ceder, como en este caso de Venezuela. Ahora, lo que hay que destacar nuevamente es esa alerta que se hizo del Departamento de Estado de la Casa Blanca de no viajar simplemente a Venezuela si usted es ciudadano estadounidense. Y hay que destacar, y es bastante interesante también, que parte de los estadounidenses que fueron liberados y que regresaron a territorio estadounidense tenían doble nacionalidad. Eran estadounidenses venezolanos, entre ellos los directivos de CITCO. Y esa es básicamente la alerta que existe. Ahora, en cuanto a las críticas que también ha habido por parte de algunos líderes de la diáspora de venezolanos en Estados Unidos y líderes del Partido Republicano, es que esto ocurre a tan solo meses de las elecciones de medio término, elecciones legislativas que van a definir quién tiene la mayoría en el Congreso de Estados Unidos. Pero hay quienes destacan que para el votante común en Estados Unidos, la liberación de estos presos o la liberación posiblemente en los próximos meses de personas detenidas estadounidenses en Rusia, por ejemplo, le dan un punto, según algunos analistas a la administración Biden, porque va empilado en la política de seguridad nacional y de seguridad de los estadounidenses. En el caso venezolano, por supuesto, es aún más polémico debido a que hubo un intercambio con dos personas que fueron sentenciadas en Estados Unidos por 18 años por narcotráfico, en un mensaje que llevaba la administración anterior del expresidente Donald Trump, de que Venezuela es un país que colabora con el narcotráfico y que es el mismo informe que sostiene el Departamento de Estado en este 2022 bajo la administración de Joe Biden, de que sí, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, tiene tentáculos con el narcotráfico. Sin embargo, esa es la crítica y lo que muchos consideran controversial y al mismo tiempo, digamos, no se entiende para muchos que se diga eso en un discurso, en un informe, pero al mismo tiempo se devuelvan a personas convictas por narcotráfico en Estados Unidos. Jorge, ¿sabes que estaba buscando antecedentes? Lo más cercano en materia de gobiernos demócratas lo tenemos cuando se reanudaron las relaciones con Cuba. Tú recordarás en el año 2015, no sé si ya estabas tú en EBTV en ese momento, creo que sí, se produce la liberación de los espías de la red de avispa y eso a cambio de Alan Gross, que estaba preso en Cuba y de ahí en adelante comenzó una relación con Cuba que al final de cuentas Cuba le ha mamado gallo, por decirlo en criollo venezolano, le mamó gallo a Barack Obama y le ha mamado gallo a la administración de los Estados Unidos. Pero, ¿se ha hablado entre periodistas o entre algunos de los voceros de estos antecedentes, de casos similares en el pasado? No, al menos en las conversaciones en las que yo he participado, representando a la voz de América como periodista, no se ha hablado de eso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que posiblemente se comiencen a dar noticias en las próximas semanas y en los próximos meses sobre la liberación de estadounidenses en Rusia, por ejemplo. Una negociación que, a diferencia del caso de la negociación con el gobierno de Venezuela, se ha hecho pública. Se ha dicho que estamos negociando el intercambio de rehenes en el caso de Rusia. En el caso de Venezuela fue una conversación ultra secreta, a pesar de que sabíamos de que funcionarios de la administración Biden se reunieron directamente a principios de este año con el presidente de Venezuela en Miraflores. Pese a eso, la negociación con Venezuela fue ultra secreta. Y de hecho, según nos ha dicho un funcionario durante esta jornada, el temor del presidente Joe Biden, según nos dice esta fuente, era que no saliera nada a la luz, que no hubiera ningún, lo que llamamos en inglés, leak, que la información no fuera pública para los medios de comunicación. Que este proceso se mantuviera ultra secreto y que no hubiera ningún error. Esos fueron órdenes, según nos dice esta fuente del presidente Joe Biden, como les decía al principio, también habló. Era muy sensible. Demasiado sensible. Se llegaba a filtrar y se estropeaba toda una negociación. Y creo, yo me atrevo a decir, no solamente no lo sabía el gobierno interino, Jorge y Jessica, yo estoy, bueno, no puedo decir que seguro, pero bastante convencido que mucho del mundo diplomático tampoco. Así es. Y es que con esto también, Carlos, Jessica, queda claro que la Casa Blanca, la administración del presidente Joe Biden, mantiene dos canales de comunicaciones paralelos en el caso de Venezuela. Por un lado, el tema de la plataforma unitaria para referirse netamente al tema del diálogo en México. También el mismo diálogo o la misma línea de comunicación con el gobierno directamente de Nicolás Maduro. Y por otro lado, hay otra vía de comunicación. Y eso es lo que lo que pareciera existe. Una vía de comunicación alterna con el gobierno interino de Juan Guaidó, que en varias oportunidades hay que destacar funcionarios de esta administración desde el podio aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca y funcionarios directos asesores del presidente Joe Biden han dicho que reconocen la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de ese país. Y han dicho que eso no cambiará. Pero sí es claro que existen dos canales de comunicación entre el gobierno de Biden y Venezuela. ¿Qué tipo de acercamiento o qué tan constante sea la comunicación con el gobierno de Juan Guaidó y los representantes que tiene aquí en Washington? Pues no lo sabemos. No sabemos si realmente este tipo de comunicaciones de ultra secretas, como hablábamos anteriormente, tienen cabida en el radar, por ejemplo, aquí en Washington, del embajador de Guaidó, Carlos Vecchio. Entonces, claramente hay dos canales. Claramente la Casa Blanca pareciera estar utilizando esos dos canales para dos resultados diferentes. Uno es el tema de la negociación, que insisten, están de acuerdo en que lleguen las partes nuevamente a México. Y por otro lado, directamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos dicen que no deben los venezolanos sacar conclusiones de las últimas acciones del sábado, pero muchas son las críticas que hay desde Estados Unidos para el gobierno del presidente Joe Biden. Con ese mismo funcionario que has podido conversar de manera anónima, por supuesto, de manera extraoficial, ¿se habla de que pudieran venir algunas otras medidas, obviamente sin revelarse de qué se tratarían esas medidas? No, no formamos parte de la comunicación que tuvimos el día de hoy. Se desconoce. Hay algunos informes de la prensa que están hablando de posibles nuevas medidas, pero no hay nada confirmado, al menos de las conversaciones que hemos sostenido nosotros directamente con funcionarios de la administración. Jorge, yo voy a pecar un poco porque cuando hablamos de la posibilidad de varios canales de comunicación entre la Casa Blanca, o mejor dicho, entre los Estados Unidos y Venezuela, para no decir entre la Casa Blanca y Miraflores, porque puede ser un canal entre la Casa Blanca y Miraflores y otro entre el Departamento de Estado y Miraflores y otro entre otros entes de los Estados Unidos y Miraflores. Entonces, pero allá sí está solo Miraflores, porque allá solo se toman las decisiones en Miraflores. Pudiéramos decir entonces, especulando sobre este tema, especulando yo, tú no, tú no, especulando yo sobre este tema, que desde la Casa Blanca a Miraflores funcionó ese canal comunicacional y pareciera haberse trabado el otro, el que va a llevar a las partes a sentarse en México. Bueno, no me adelantaría a opinar sobre el tema, pero lo que sí hay que destacar es que ese otro canal del que estamos hablando, que es el canal directo de la administración Biden con el gobierno interino de Juan Guaidó, pues se ha sostenido, según los propios funcionarios de Juan Guaidó aquí en Washington, por el apoyo bipartidista a la causa de Venezuela. No es solo el apoyo de la Casa Blanca, sino el apoyo de líderes en el Congreso, senadores y también representantes demócratas y republicanos. Y esperan que, pareciera que esperan que ese sea, que así se mantenga, que el tema de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó se mantenga bajo esa premisa del apoyo bipartidista que tiene, hablamos ya de hace cuatro años en curso aquí en Washington. No podría responderte si un canal de comunicación es más importante que el otro. Lo que sí queda claro es que al menos este canal de comunicación directo con Miraflores para la acción del pasado sábado con la liberación de estos estadounidenses, pues fue efectivo porque finalmente se dio ese canje, se dio lo que se esperaba. Y así lo ha celebrado al menos el presidente Joe Biden. Muchísimas gracias, Jorge. Rápidamente, ¿se va el presidente para Puerto Rico? ¿Ya se fue? ¿Cómo es la historia? Debe estar en camino y llegando a Puerto Rico. Llegando a Puerto Rico. Bien, Jorge, como siempre es muy grato conversar contigo y además muy sabroso verte allí en la Casa Blanca enviándonos información aquí a EBTB. Que la noticia nos vuelva a unir. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Saludos. Un gran abrazo. Felicitaciones y mucha suerte como siempre. Amigo, Jorge Agobian, extraordinario, periodista venezolano, es el corresponsal de nuestro servicio informativo de la Voz de América allí, en la Casa Blanca. Mira, qué inteligente esa apreciación de Jorge. Son varios tableros. Hay un tablero donde está jugando las decisiones presidenciales con relación a este tema. Todavía quedan cuatro gringos presos. Y yo sé lo que usted está pensando. No, que eso lo van a soltar cuando les traguen a Ale Saad. Uy, no, 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 no. No, no especulemos de esa manera. De todas maneras, de todas maneras, todavía nos queda programa. Y tenemos dos extraordinarios analistas que van a ver esto desde diferentes ángulos. Algunos de ellos con información privilegiada de lo que pasa en DC. Otro con un profundo conocimiento de cómo se mueve la política venezolana. Vamos a unir esas dos cosas. Pero lo que está ocurriendo, hay que tenerlo claro. ¿Qué ha dicho en este momento? Yo no estoy hablando del gobierno interino. La oposición venezolana, ni esta boca es mía. Solo el gobierno encargado. Solo el gobierno interino. Bueno, porque es una posición institucional de un comunicado que firmó Carlos Becque, que es el embajador. Y el propio Juan Guaidó en sus redes sociales. Pero la oposición venezolana, la clase política, no han salido ni siquiera a hacer un golpecito de pecho. Yo sé que me cinquitillan y detrás de ellos son muchos de los que escriben las bolserías que escriben de nosotros en Twitter. No solamente el chavismo. También hay gente de la oposición venezolana que escribe pendejadas nuestras en las redes sociales. Pero no creo que estén celebrando. ¿Se cree que estén celebrando? No, yo no digo que estén celebrando. Lo peor de todo es que ni están celebrando ni es trantiste. Están preocupados por saber quién es candidato. A ver cómo llegan a las elecciones del 2024. Eso es lo peor. Eso es lo que están conversando en el otro canal. No, es que no lo están conversando con los gringos. Lo están conversando entre ellos. Porque se miran, como decía Jerry Ramos, se miran el ombligo. Vamos a la pausa. Gracias.